El general Jorge Ramírez, director del INPEC, indicó que luego de haberse levantado el denominado plan reglamento, se han realizado 290 traslados de distintas unidades de reacción inmediata del país y se espera que al final de la semana se hayan logrado 2.400 traslados. Al día de hoy, este fin de semana, se recibieron 290 internos en todas las diferentes regionales. Esperamos que en los próximos ocho días recesionemos aproximadamente 2.400. El INPEC se centrará en descongestionar las zonas más complejas del país que presentan altos índices de hacinamiento, como lo son Cali, Medellín, Barranquilla, puesto que se tiene que hacer reubicación de las personas y adelantar todos los procesos que se encuentran atrasados desde hace cinco meses. Tenemos que hacer lo que dejamos de hacer en cinco meses en las próximas dos semanas. La prioridad en Bogotá radica en realizar el traslado de los detenidos de la URI de Engativá a centros penitenciarios, ya que un alto número de personas se encuentran ubicadas en la calle y muchos presentan problemas de salud. En este momento le hemos dado prioridad a la URI de Engativá. Esa URI, en este momento, desde la semana pasada, en unas reuniones de trabajo que se realizó con la Alcaldía Mayor de Bogotá, se logró disponer unos cupos que hay en la cárcel distrital. Son 150 personas que están residiendo, entre esas 59 mujeres, con el fin de que no quedara ninguna mujer en la ciudad de Bogotá sin un establecimiento carcelario. Por otra parte, el general Ramírez indicó que se adelantó un proyecto junto al gobierno nacional para la construcción de nuevos centros penitenciarios en Pereira y Cartagena, que logren solucionar el problema de hacinamiento que poseen las cárceles del país. Nosotros estamos hablando en este momento de la construcción de tres cárceles. Entre esas se encuentra una que está en Pereira. En la vereda La Onda se compró, se donaron un lote con 23 hectáreas, donde se va a hacer un complejo para más o menos alrededor de unas 5 mil personas. De igual manera, en Cartagena también se firmó la escritura a finalizar el año pasado, como en noviembre, que también nos dan otros 5 mil cupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!